La verdad, una banda enorme, grandes compositores, realmente lo que hacen lo hacen muy bien y hasta hay alguno que otro lindo de cara. ¡Ella es tan cargosa! 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 De cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos La gente preguntándome Por vos, por vos, por vos Aparece cuando desapareces Los diálogos por las paredes Los estragos de tu ausencia Os crecen y desaparecen Los diálogos por las paredes